¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal estáis? Aquí CopioMasterGamer en un nuevo episodio de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Y bueno chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos la última vez Si recordáis, estuvimos luchando cada vez contra el Team Skull y luchamos contra el Guzma Que bueno, nos dejó tocarse, pero bueno, he ido a curar Y están ya otra vez recuperaditos de vida, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner a Javier de Primera, ¿vale? Chicos, para los que no lo sepáis, los que sigáis la serie de Pokémon o los que sois nuevos al canal Que por cierto, ya somos 419 suscriptores en el canal, muchísimas gracias, ¿vale? Os recomiendo que si queréis que le ponga un mote a un Pokémon, decírmelo en la caja de los comentarios Y le pondré un mote a ese Pokémon cuando lo capturamos En este momento no hay nadie, porque claro, habéis llegado nuevos Y no conocéis esta serie que también subo, ¿vale? Pues aquí lo tenéis Y bueno gente, vamos, voy a hacer un poco de memoria, ¿vale? Como ya he dicho, luchamos contra el Team Skull y contra Guzma Nos dejó tocar los Pokémon, pero bueno, ya los tengo curados Y estamos aquí en el paraíso de hacer para recuperar a Cosmoe, ¿vale? Cosmoe es el Pokémon, digamos, semi-legendario ahora mismo Y luego será el legendario, como que vamos a morir Que se encuentra aquí Lo tiene la madre de Lilia, que me sorprendió mucho que era la madre Pero bueno Y uno lucha contra vosotros Bueno, para que lo entendáis El que lleva el pelo rosa Hago como si fuera otra cosa, ¿vale? ¡Ah, hola, entrenador! Tenemos entendido que en este mundo En costumbre, en troubles En combate Pokémon para resolver Los conflictos es interesante Eso es lo que hemos percibido Durante nuestra investigación Aún me falta bastante práctica Pero si tengo que combate para conseguir Que nos entregues a Cosmoe Lo haré, sin dudar Mostraré tu poder Poplier Minecraftiano Sí, literalmente Como hacen así ¿Vale? No hacen el típico como Arcoiris Como va a esponjar Como... Es en la imaginación Pues bueno Esto lo hace en modo cuadrado Pues este literalmente viene de Minecraft Vale Nos hace un Poplier Y nos saca un Lipurni Vale Será Mega Lipurni Tipo... Lucha... Normal Vaya Nivel 47 Vale Nivel 47 Como he dicho Va a ser Mega Voy a sacar A... Voy a sacar a Sirenita Que le haga Canto Y que lo duerma Yo lo he dicho Ya seguramente va a ser Mega No me esperaba un Lipurni Seguramente sea Mega Lipurni Y... Si no recuerdo mal Sí, era... ¡No! No es Mega Un ataque Un defensa es Ah bueno Espérate Es un ataque Es una defensa Realmente aún no ha atacado Como que posiblemente Sea Mega Vamos a ver Y... ¡No es Mega! ¡Uh! Que raro Vale Puño Mareo Soy... Vale El Canto le da Perfecto Soy Hada Agua Como que... Realmente Mis ataques No son muy eficaces Contra un de tipo lucha A ver Me voy a ver Por si acaso A ver Ahora mismo que está durmiendo Voy a ver ¿Qué Pokémon puede hacerle daño? Doble patada Claro El tipo lucha contra el tipo... Claro Espérate No Es normal Lo pune y es normal Hasta que tenga Mega Vale Pues entonces puedo sacar a... A lo que sería A Javi Porque al psico es muy difícil Vale Pues puedo sacar a Javi Que es lo que voy a hacer Voy a sacar a Javi Y hacerle doble patada Como que vamos para allá Vuelve el sinanita Está dormido Yo espero que siga dormido Sacamos a Javi No sé que ataques tendrá Vale Sigue dormida De momento he visto que tiene... ¿Qué eras? Puño Mareo ¿Verdad? Una tibu... Vale Vamos a ir con doble patada Lo pune y sigue durmiendo Vale Sigue dormiendo Vamos a ir con doble patada No sé si le quitará mucho Doble patada aparte... No, no le quita nada No le quita nada Vale Tengo miedo Porque no sé si... ¿Qué eras? ¿Tendrá? ¿Tendrá el celupón? Y voy a hacer tierra viva Enemigos despertados Tienen puño Mareo No me debería hacer mucho daño ¿Verdad? Ahí está Pero me... Me confunde, loco Me confunde Javi, no te pegues Javi, no te pegues Javi, no te pegues Vale, Javi, no se pega Tierra viva A ver cuando le quita Tierra viva A ver si le quita más Que... ¡Buah! Que si le quita No es súper eficaz Pero le quita más Que el... Doble patada, ¿sabéis? Vale Vamos a ir con puño Mareo Otra vez ella Bueno, es chico No sé por qué digo ella Vale, golpe crítico, vaya No te confundas, Javi Javi, no te confundas Javi, no te confundas Javi, te lo he dicho No te me confundas Vale Voy a ir con Yona Voy a ir con Yona Voy a ir con Yona Y luego tendré que hacer Un minicorte Para volver a... Para volver a... Para volver a... Curar a los Pokémon Vale, puño Mareo Me confundes Pero loco ¿Cuánta posibilidad hay De que te confunda ese? Ese ataque, te lo juro Vale Vale, eh... Voy a usar... Furia Dragon Directamente Vale, puño Mareo Por favor, no te confundas Yona Yona, no te confundas Vale No te confundas Sé que no te vas a confundir Ahí estamos Y... ¡Aaah! Lo dejo a nadar Vale Vamos a ir con otro Furia Dragon Espero que no sé Como lo va a confundir Pero poción No me lo creo Hijo de perra No me lo creo No te confundas Yona No te confundas No te confundas No te confundas Está confuso Vale Es que no sé Si el Hidrobomba lo fallará A ver Puño Mareo ¿Todo tiene Puño Mareo? Es una cuestión que tengo ¿Sabes? Hidrobomba Le da el Hidrobomba Perfecto Bien Le ha quitado algo No me fío De... De Yona ¿Sabes? Como que voy a ir a... A lo seguro Voy a cambiar otra vez A Sirenita Puño Mareo ¿Cuándo es esto? Bueno ¿Ataque tiene? Vale Está ahí Voy a usar Canto Espero que no falle el Canto Por favor Puño Mareo Tíralo con el Puño Mareo Loco Vale El Canto le da Perfecto El Canto le da Perfecto Perfectísimo Vale Está dormido No estoy confuso Como que voy a usar Una Fuerza Lunar Vale Está dormido Espero que siga dormido Durante estos dos turnos Vale Fuerza Lunar Vale A ver cuando le quita La Fuerza Lunar ¡Uy! Casi lo mata Vale Otra Fuerza Lunar Y debería estar debilitado A no ser que se despierte Por favor No te despiertes No te despiertes Por favor Se ha despertado Me cago en Dios No muere No muere Sirenita Sirenita no muere Sirenita no muere Y se carga a ese Lupuni Menos mal Menos mal Vale Vale Sube el nivel 48 Sirenita Perfecto Y ese Lupuni Me la ha puesto Las cosas malas ¿Sabéis? Vale Javier sube el nivel Javi sube el nivel 36 Perfecto Jaime Benjamin sube a 49 Vale Y Darius Vale Otra derrota No lo comprendo Podrías comprenderlos Ya he perdido unas cuantas veces Vale La tecnología no es suficiente Para el control El resultado Los combates Igual que no ha sido suficiente Para controlar A negrosma Los entrenadores de Allora Sois de lo que no hay Es arruinante Lo bien que os da Combatir con vuestros Pokémon Pero es que No pasa nada Los dobes Contamos con el apoyo De la fundación Acer Usaremos el A Cosmo Para abrir Los ultraumbrales Y evitar A través de ellos A los descapaces De enfrentarse a la negrosma Con ese objetivo En mente Le encargaremos Al científico A Cromo Que nos construya Aquel dispositivo Contra 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 La presidenta No se ayudará No nos hagas No nos hagas Más difícil Por favor No te impongas No me impongo Pero bueno Vale chico Voy a curar Y ahora vengo Vale chico Ya estamos aquí de vuelta He entrado sin querer Le hago la sin querer Vale Me he confundido De tecla para iniciar Y bueno Vamos a seguir Vale Por donde lo he dejado Ya he curado ya los Pokémon Como que vamos a ver Que pasa A ver Encontramos aquí Ana Madri y Elidio Ah Eres tu Copio Master Ha pasado algo de tiempo Desde que La última vez Que nos vimos Eh No puede ser Has venido a ayudarme Copio Master Muchas gracias En serio Acaso os conocéis Amigos No dejas No dejas de excepcionarme Madre No necesito tu aprobación Voy a salvar a Cosmo Lilia Estás diciendo cosas Que ni tú misma entiendes Ahora se viene Ahora me vienes con madre Yo no soy la madre De dos hijos Que rechazan mi amor Para embarcarse En sus aventuras Además Lilia Cuéntame Que eres capaz De lograr tú Ni cuentas Con la valía De entrenador Ni con la aprobación De tu De tu Progenitora Ja Por eso Lo único que has hecho Es darte a la fuga Con el sujeto De experimentos De otras personas Madre mía Pobrecita Que poca elegancia Pero tranquila No hay nada Que mi amor No alcance Tal vez Incluso consiga Salvar a alguien Como tú De hecho Será mi amor Lo que salve El mundo entero ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Salvar el mundo? ¿De qué? Madre Te lo suplico ¿De verdad Vas a sacrificar A Nebulilla A Cosmo Para cumplir tus planes? Ahí es Para salvar el mundo Tendré que Exprimir El máximo De la energía De Cosmo Así que Probablemente Que no sobreviva A la hija de Pero bueno Pero no Pero su sacrificio No será en vano Será una Será en áreas De proteger A todos los pokémons Del mundo Pero será cabruna ¿En serio Vas a sacrificar A Cosmo? Pensaba que era buena gente Me has traído A Cosmo Sano Y salvo Y eso Es lo único Que cuenta Te lo agradezco Le pase Lo que pase Será por una buena causa Así que No te preocupes Una buena causa Y no buena causa Madre Como voy a hacer Muchas gracias por venir Es mi ayuda De verdad Yo Quiero salvar a Nebulilla Pero no sé cómo No sé cómo hacerlo Pues Te diría que te metieras En ese mierda de portal Y fueras a buscarlo Como voy a hacer yo Vale va Vamos para allá Vamos para adentro Seguramente está ahí la madre A lo mejor tenemos que luchar contra ella No sé No tengo ni idea No me acuerdo Wow Porque hay Pokémon Como congelados ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Ah? Si habéis venido A mirar Será mejor que os acerquéis Eh ¿Alguien me dice Pokémon Congelados? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Hay Pokémon congelados? ¿Un Slowpoke? ¿Un Starmie congelado? ¿Qué os parece Mi pequeña colección privada? ¿No es magnífica? En este lugar Puedo conservar A mis pequeñines Para toda la eternidad Y darles mi amor Siempre Que quería Slowpoke Pikimuku Pikachu ¿Qué más Pokémon Tien congelados? ¿No se ve? Hemos visto también Un Starmie ¿Vale? Como que bueno Pero si nuestro mundo Sube en la oscuridad Ya no puedo hacerlo Por eso abriré Un Ultra Hombre Para encontrar A esa hermosa criatura Que supera la luz Necrozma No podrá Abartándose Si yo lo derroto primero ¡Hombre! Dilo A buenas horas Compañero ¡Hombre! 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 Y Gladio ¡Anda Lilia! ¡No sabes cuándo me alegro de verte! ¡Que estás bien! Vaya, vaya Si también tenemos aquí el pequeño tiro En fin Ya sospechaba que la unidad Ultra No daría la talla Pero al parecer Tampoco puedo contar con Kuzmar Para que haga lo que yo le digo Y ahí está Gladio Nada más para que ¿Quieres hacer caso Aunque sea solo una vez? No debes abrir el Ultembral Bajo ningún concepto ¿Acaso quieres que se te Se te trague a alguien Como pasó con papá? Que oye Que Es que ya lo has olvidado ¿Tú crees que estás a olvidar? ¿Algo así? Pienso en él todos los días Los Ultembrales me lo arrebataron Lo odio con toda mi alma Por eso seré yo Quien cruce el otro lado No dejaré que nadie Interfiere en esto Ni siquiera mis propios hijos Espera Hijo Mi cerebro no da pa' tanto Espera Lilia Gladio ¿Esto quiere decir que sois armabilia? Sí Gladio Dilo un poco tarde Lo éramos Hasta que decidieron abandonarme Una familia debe permanecer unida Y quererse ya Y apoyarse Pase lo que pase Pero no importa Os salvaré a todos Lo que queráis O no Nada puede interponerse En mi amor Yo soy la presidenta De la fundación Acer Y protegeré a todos los Pokémon Se está poniendo muy chula la chica Conseguirá abrir el Ultembrales Una pequeña proporción de gas Que el Exergeps Es que está el Cosmo Pobrecito Que devolv Devolveme el Cosmo Si utilizo su cuerpo Entero Podré crear un Ultrambrales Bajo mi control Absoluto No Yo no lo haría Por favor No puedes continuar con esto Cada vez que Neborella Utiliza sus poderes Queda sin fuerzas Cuando lo utilizo Para sacarnos del Paralizal A hacer su cuerpo Luego no respondía Si utiliza todo su poder Es probablemente Que no sobrevive Ya está bien He dicho lo que iba a hacer Y no más que hablar No hay Dios mío Que va a liar la parda Y no quiero que la lie parda Ahí va por el... No Cosmo Cosmo Sabina Deja a Cosmo Sabina No Cierra eso Eso es caca Cierra eso Pero yo con la expresión De oh Dios mío Claro feliz Como oh Eso ya me lo venía a venir XC LOL Cierra eso Sabina Sabina Cierra eso Sabina Parece que no ha funcionado Parece que no ha funcionado Eso está bien No intenté asistirte Pequeñín Acá se ve por Lilian Y adelante Veo que lo has cogido Mucho cariño Tal vez mis hijos Han logrado madurar Un poco Al marcha ser Para ir a hacer Pero aún no No voy a permitir Que se interpongan En mi camino Encontrar a Necrozma Aunque tenga que viajar En el ultraspacio Yo misma Proteger a todos Los Pokémon de Alola Cosmo Pequeñín Puedes abrir un temblor Por las buenas O lo activaré El mecanismo de la jaula Y lo haré A las malas No lo hagas Sabrina Por fin has llegado Pobrecita Lilia Me está llorando Me está llorando la Lilia Aunque me parezca que no Pero está llorando Y tengo miedo Y no me gusta Madre Si tú también desapareces ¿Y quién me hará Los macarrones? Haztelas tú mismo Hijo de puto A estas alturas ¿Te preocupes por mí, Gladio? Muy bien En ese caso Tendré que declararle Mi fuerza Para que puedas Estar tranquilo Veamos Comen más Tienes a 20.000 personas Y tienes que elegirme a mí ¿Por qué? Derrotar Debería ser Suficiente Para Acallar Los Objetivos de Gladio Y Lilia Y me tiene que tocar a mí Al tonto del turno Le tiene que tocar ¿No? Al tonto del turno Con una expresión Que nunca cambia Perfecto Claro que sí Pues nada Tenemos que luchar Con Xavi A ver Con qué nos viene La presión de Xavi Y las tres desafías Tengo miedo De por qué No sé qué Pokémon Vale Audino Vale Puede ser Mega Por la Vale Puede ser Buena Por la razón De que Creo que luego Es normal ¿Verdad? Creo O sea Audino Cuanto Mega Evoluciona Es normal Vale Vale Eh Cambia No Se convierte Nada Creo que se convierte Nada Cuando Mega Evoluciona ¿Verdad? Voy a pasar A ver Y voy a hacerle Canto No Espero Que no tenga Nada raro Vale Bozarrón Tipo normal Vale Perfecto Bien Está bien De momento Si no Me funciona No hay problemas Vale Voy a usar Canto Para ver si puedo dormirlo Canto Evita No No empecemos No empecemos Vale Eh 61 de vida ¿Podré soportar otro ataque? Creo que no Voy a Voy a Soltrascando Espero que le de Por favor Cantale Le ha dado Bien Perfecto Vale Está dormido Supuestamente tiene que pasar dos turnos Por favor Pásame dos turnos Por favor Lo suplico Vale Voy a usar Fuerza lunar Y debería hacerle mucho daño Y a ver cuanto le quita Cuanto le quita Cuanto le quita Bueno Le ha quitado Eso No está mal Estoy pensando en una hiper poción Aunque no quiero Sabes Pero voy a hacer Voy a usar una hiper poción Por si se pierda Es verdad No tengo poción No tengo poción máxima Y restaurar todos Vale Es que claro Es tipo normal El audino Si le hago otro Bozarrón No sé si Si me hace otro Bozarrón No sé si aguantará Voy a sacar a señora Para ver lo que hace Vale Espero que no se despierta Por favor Espero que no se despierte No tiene ninguna Vale A ver que tiene Tiene Porcho helado Vale Se ha despertado Lo sabía Huerza lunar No me debería afectarme mucho ¿Verdad? Vale Perfecto Si hubiese sacado A uno de tipo tierra Entonces sí Vale Voy a usar Psicocarga Voy a utilizar Psicocarga A ver cuando le quita Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No le quita nada Bozarrón Bozarrón tipo normal No debería quitarle mucho A señora Me la voy a jugar Con un psiquico Me la juego No creo que muera Por favor No creo que muera señora Señora no creo que muera Vale Psiquico Vale Psiquico contra psiquico No hace mucho daño Nada Vale Voy a cambiar De Pokémon otra vez Voy a cambiar A A Yona Voy a cambiar A Yona Soy tipo Agua Volador El psiquico Creo que no es Súper eficaz Vale Le bajo el ataque Y me hace Fuerza lunar Vale No pasa nada No soy tipo dragón Soy tipo Agua volador Perfecto Vale Como Arduino Sigue siendo Tipo normal El furia dragón Debería hacerle daño Vale Ahí estamos Perfecto Y Ah un PS Se ha quedado un PS Vale Me usa psiquico Me usa psiquico Vale Va a curarlo Si o si Lo sabemos muy bien Que lo va a curar Ah usa esa hiper poción Que tienes ahí Ah pues no No cura Que raro Vale Audino Fuera Audino fuera Y nosotros vamos Con tres Pokémon tocados Y a Bima Vale Señora nivel 49 Siguiente Pokémon Que Pokémon es Gabriel sube a nivel 37 Perfecto El resto sube de experiencia Y nada Vale Vale Fantum Vale Fantum Fantum Vale Había entendido mal Fantum Tip fantasma Eh Fantasma 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 Planta ¿Verdad? Voy a ir con tritural Espero que no tenga ningún ataque De tipo planta Lo va a tener Pero da igual No soporta el tritural De Gyarados Vamos Jonah Ahí estamos Vale Perfecto Y vamos a ir Chaka a Monferno Vale Monferno Tipo lucha Contra uno de tipo Volador Agua Voy a ir con Hidrobomba Es más rápido que yo Vale Es más rápido que yo Es Pulso Dragón ¿Tiene Pulso Dragón? ¿Tiene Pulso Dragón? ¿Monferno? What? ¿You fuck this? Vale Da igual Hidrobomba Le da el Hidrobomba Perfecto ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Vale La ha quitado muchísimo Vale Vale Voy a ir con un Furia Dragón Literalmente M O Azote Tipo normal No, no, no Vale Vale Aguantado 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 Vale Furia Dragón Quita la 40 PS Debería debilitarlo Ahí estamos Perfecto Perfecto Jonah sube a nivel Nivel 48 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y quiere aprender Vendaval Quiere aprender Vendaval Uff Dancer a los gols Es un ataque Pero no me saldrá nada Porque claro Si muero aquí No hago nada Hidrobomba Me viene muy bien Tintura Vale Voy a quitar Dancer a la dragón Aparte se sube la velocidad Vale Acabo de ver que se sube la velocidad Ah no, no Eso es del Furia Dragón What the fuck ¿Qué coño digo? Vale Javi sube a nivel 49 Perfecto Y me saca Mawile Vale Tip pues Esta va a ser Esta va a ser mega Esta va a ser mega Esta va a ser mega Ya Si no mega evolucionó La otra Esta va a ser mega Y esta va a ser A cero Hada Si no recuerdo mal Porque es normal Era normal Esta es normal A cero Ahí está Mega evolución Lo sabía Lo sabía No creo que me haga Mucho daño Vale No creo que me haga mucho daño No sé que Pokémon tenía Sabina No sé que Pokémon tenía Sabina Danza Pétalo Vale Tipo Planta Menos mal que me ha hecho uno de tipo Planta Vale Lo malo Que va a tener que seguir usando Danza Pétalo Hasta que no se le acabe No puede hacer nada Vale Voy a hacer el movimiento Z Y hago Rueda Fuego Que va a ser más Que es el más potente Res countries Z Todo Todo We Todos El Pero Sin ¿La O M generating Después de Se 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 O Se Vale, ahí está. Se lo debilitamos al Mawile este. Dime que lo debilitamos. ¡Perfecto! Lo debilitamos. ¡Bien! ¡Vamos! Perfecto, vale. Y por último, su último Pokémon. ¿Cuál es su último Pokémon? Vamos, Javi subió a nivel 38. Perfecto. Enrosque. ¿Qué ataque es ese? De tipo veneno. El usuario se concentra en lo que le permite aumentarle el ataque, la defensa y la presión. Vale, tengo hoja aguda, megagotar, drenadoras. Voy a quitar megagotar por la razón que tengo drenadoras y las drenadoras me van ahí curando poco a poco. Vale, quitamos megagotar. Ahí estamos. Perfecto. Enrosque. Y por último sacamos un Sceptile. ¡Sceptile! ¡Buah! Vale, eh. Rueda fuego. ¿Será el más rápido que yo? ¿El tiene más velocidad que yo? Ahí está. Cabeza Zen. Eso es de tipo psíquico. Eso es de tipo psíquico. No, Benjamin, 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 Benjamin. ¡Uf! Dime que te lo cargas, dime que te lo cargas A un PS A un PS Vale Vale, 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 vale Javi confío en ti Javi confío en ti Benjamin vuelve Javi confío en ti Cabezas hacen, vale No debería afectarme mucho, soy tipo tierra Soy tipo tierra Vale, es super eficaz, pero no me ha quitado la mitad de vida Tierra viva No sé con qué ataque me va a dar, a lo mejor me hace lo mismo Cabezas hacen, vale, bien No creo que me debilite a Javi Confío en Javi, vale, Javi no va a morir Javi no va a morir, Javi no muere Javi no muere, vamos Javi no ha muerto Vámonos Javi a 4 PS, madre mía Javi se está indebilitado Dios Vámonos, ahí estamos Ya ha perdido Sabrina Pero, como osas Ahí está, me da 10.000 Gracias, con los papitos Eso es dinerito Vale Es un entrenador muy hábil y copymaster Sigue así y nada, podrás impedirme de completar tu recorrido en solar Vale Te lo juro, el combate me ha sido difícil, vale Ahora tengo lo... A ver, voy a seguirlo yendo Parece que os he inquietado aún más con mi derrota Sin embargo, no tenéis por qué temerme No pienso ir sola Guzman, te vienes conmigo Sí, señora Le tendría que haber puesto como ruso a Guzman, te lo juro Pero bueno Voy a retar al Krofma Espera Mi compañero Zero nació para luchar contra los ultraentes Hemos entrenado muy duro para enfrentarnos a lo que sea ¿Qué hay que ir en el otro lado de los ultraumbrales? Uy, 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 uy Hazme caso, ese poco no es bueno Eres un cielo Pero no es necesario Deja que yo me encargue de solucionar esto Los niños seréis más felices si la confianza entre vosotros dos No, no Sabrina, deja Sabrina, deja Cosmo No sigas La verga, abrió el portal Abrió el portal, wey Abrió el portal Usted abrió el portal ¿Por qué blitz el portal, señola? No, Sabrina, vuelve aquí Guzman, no Guzman, no Guzman también se fue Hostia, mi expresión ha cambiado Qué raro Vale ¿Me puedo meter yo antes de que? No No me puedo meter antes de que yo pueda Vale Y claro, la animación no acabo aún Me cago en una puta No puede ser Madre, ¿por qué? No sé No sé Tu madre Está loco Nebulilla ¿Estás bien? Eh, esa es nebul Esa es nebulilla Esa cosa tan minúscula Nebulilla ¿Qué le pasa? Eh ¿Eres nebulilla? ¿O eres una especie de orbe? Ha cambiado de aspecto Y no se mueve Sí No se mueve Me está extrañando mucho Lo mejor que podemos hacer Es salir de aquí Este sitio No me hace Ni pizca de gracia Eh Quiero ver Qué Pokémon Hay por ahí Eso es un lit En lo que hay aquí Eso es un lit Oye No, no Quiero Verga Vale Vale Pues nada Chicos Eh What the fuck Me acaba de salir algo Chicos Rarísimo Vale Menos mal que estáis todos bien Eh Sí, estamos bien Eh Mierda Fuck Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre se ha ido a la desaparición más allá de nunca Y como apenas se ha mueve Da igual en cuántos errores haya cometido No dejaré de ir a nuestra madre Aunque se haya propuesto a derrotar a Necrosma y ya sola No podemos abandonar Vale chicos Dame un segundo Un chiquito Bueno Me acaba de recibir un mensaje Eh Vale Voy a pasar esto rápido chicos Porque tengo que hacer una cosa Me tengo que ir Ya Y no puedo A ver Por favor Para leer un puto mensaje Vale ¿Qué está pasando con la presidenta? Desde el YouTube con el Kroftman Vale Más o menos Me tengo que ir Por favor Eh Bueno chicos Creo que lo voy a cortar aquí Chicos Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy Recuerda 5 o 10 likes Como siempre Recuerda que tendréis Los episodios Aquí a la izquierda Y el episodio anterior Aquí a la derecha Como chicos Ya sabéis Como Gracias por eso Por estar creciendo aquí en el canal Y espero que os gusten mucho Estas series Como el de Fortnite Y nos vemos en el próximo episodio Hasta otra vez gente Adiós ¡Woohoo! ¿Y por qué dais tanto? ¡No paréis de hablar ¡Me acraciaron! ¡Joder! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.